Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema decidió que el presidente tiene inmunidad absoluta mientras ejerce sus funciones constitucionales en relación al reclamo formulado por el exmandatario Donald Trump. Y ha despertado posiciones encontradas entre los votantes. En mi opinión tomaron la decisión correcta y mi pregunta es, ¿qué es un acto no oficial de un presidente? Seamos realistas, desde que el presidente toma juramento el 20 de enero al mediodía hasta que el próximo presidente toma juramento, está en una capacidad oficial. Es un momento realmente aterrador en los Estados Unidos porque ahora mismo la gente no quiere pensar por sí misma, no quiere mirar el registro oficial, no quiere mirar los hechos. El magistrado jefe John Roberts elaboró el argumento mayoritario justificando el fallo y detallando sus posibles límites. Separación duradera de los poderes guían nuestra decisión en este caso. El presidente no disfruta de ninguna inmunidad por sus actos extraoficiales y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley, pero bajo nuestro sistema de separación de poderes, el presidente no podrá ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos y tiene el derecho al menos a la presunción de inmunidad de procesamiento por sus actos oficiales. La magistrada Sonia Sotomayor escribió la postura disidente en la que sostuvo que esta decisión pone en peligro la separación de poderes y va en contra de la idea de que ningún hombre puede burlar la ley sin consecuencias. La decisión de hoy de concederle a los expresidentes inmunidad criminal reconfigura la institución de la presidencia. Convierte en una burla el principio fundamental de nuestra constitución y sistema de gobierno, de que ninguna persona está por encima de la ley. Sin embargo, la decisión entregada por la Corte Suprema de Justicia deja algunas preguntas las cuales ahora tendrán que ser resueltas por la Corte del Distrito de Colombia. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.